El doctor Estelio Enrique Martín Dantas, él es el presidente de la red euroamericana de motricidad humana. Señor, bienvenido a Chihuahua en este congreso. Muchas gracias. La tercera fecha que vengo a la Universidad Autónoma de Chihuahua y siempre soy muy bien en ese congreso. ¿Cómo evalúa usted para iniciar lo que es la programación, los contenidos a desarrollarse en este congreso? Mira, la necesidad que la población tiene de los años de vida que están siendo adictos a su existencia, tener salud, es de conocimiento general. Entonces, la motricidad humana, la cultura física se preocupa en mantener el hombre al lado de su vida, con salud. La mejor forma es tener una vida activa. Los estudios que estamos traiendo acá justamente se preocupan con este tipo de conocimiento. ¿Qué hacer para mantener las personas con salud, con una vida más grande de cómo tenemos en los días de hoy? ¿Cuál es el reto que tienen las instituciones de educación superior para impactar con la cultura física en sus países respectivos? Estamos hablando de Europa, estamos hablando de América y del mundo entero. De la misma forma general. La Fundación Fulbright hizo una investigación que mostró que hasta 2030 las tres carreras que más van a crecer, la oportunidad de empleo y el nivel de remuneración van a ser la ingeniería genética, que sería desesperada, la robótica y la informática y la educación física. Justamente por la necesidad de salud que la población tiene. Entonces es un reto que las universidades tienen. ¿Qué profesional tenemos que formar para que atienda la necesidad de la sociedad? No es más solamente un profesional que sabe enseñar deporte a los niños, pero también aquello que va a dar salud y calidad de vida a adultos y a mayores. Es un reto que tenemos que nos ajustar rápidamente para poder responder hoy. ¿Cuáles son las respuestas que están teniendo a nivel internacional en esta política educativa tan importante que afortunadamente vemos que la red euroamericana de motricidad humana va a la vanguardia, va a ser ante ellos como ejemplo este congreso internacional? Mira, tenemos dos líneas de investigación que están traiendo novedades a cada día. La genética y la epidemiología. La genética se preocupa con cómo nuestros genes trabajan con ejercicio o sin ejercicio físico. La epidemiología muestra cómo la población está reagiendo a la falta de actividad física. Me permite hablar de eso. Tenemos en México, por ejemplo, un caso grave de obesidad coletiva. La población de México está con sobrepeso, está con obesidad. Y lo que es peor, los niños mexicanos ya pasaron de los Estados Unidos a obesidad. Entonces es un reto que tenemos que responder rápidamente produciendo cómo mantener a estas personas saludables y con una vida plena de calidad de vida. Muchas gracias. Algo que complementar tan importante sin duda el pensante para la Universidad Autónoma de Chihuahua y para todos los congresistas que nos visitan de diferentes países. Mira, la Universidad Autónoma de Chihuahua está ubicada con el nacimiento de la red. En el primer congreso de la red, en Portugal, en la Universidad de Trás de los Montes y Alto de Oro, el maestro Guerreiro, quien la fecha era director de la escuela, esteve allá firmando la acta inicial de la red. Después, cuando el maestro Flores era director, tuvimos un congreso que se hizo también acá en Chihuahua. Por eso deseamos, en el décimo congreso, un número tan importante como este, hacer el congreso en la Universidad de Chihuahua. Nos sentimos aquí como en nuestra casa. Somos acogidos, somos recibidos de una forma muy hospitaleira, muy agradable. Entonces, lo que se puede hacer es intentar en las otras 40 y tantas universidades, los 12 países de la red, recibir las personas de la UAT con la misma amistad y compañerismo que vosotros nos recebeis acá. Muchas gracias. Muchas gracias.